Los principales tipos de cáncer que afectan a la población en Durango es cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de colon y recto y pues en los menores de edad son las leuceñas. Tenemos casos acumulados que son, por ejemplo, por poner un ejemplo, el cáncer de mama son pacientes que duran hasta cinco años en tratamiento. Alrededor, por un promedio, se dan hasta 150 nuevos diagnósticos por año en todo el estado. Nosotros en el Centro Estatal de Cancerología tuvimos alrededor de 60 defunciones en lo que va del año por diferentes tipos de cáncer. Entonces, bueno, sí vemos aumentado el número de personas que se atienden en el Centro Estatal de Cancerología. Sí, afortunadamente también ha aumentado el número de personas que se detectan a tiempo, pero no dejamos de insistir en que la mejor herramienta que tenemos también en cuanto al cáncer pues es la detección oportuna y es a lo que le estamos apostando, reforzando también el tamizaje a través de la Ruta de la Salud, a través de todos nuestros centros de primer nivel de atención y, bueno, pues buscando el poder ofrecer mejor oportunidad para nuestra población, es decir, que no batallen por una cita para un estudio, que no batallen por una cita en un centro de salud para una consulta por cualquier detección de este tipo. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, buen día.